En octubre de 1977, un grupo de mujeres comenzaba una búsqueda individual que se convirtió en símbolo para toda la humanidad. Más de 100 nietos recuperados, dos generaciones que no desaparecieron. Nietos, historias con identidad. Esta es la de Francisco. Silvia Quintela y Abel Madariaga se conocieron como estudiantes universitarios. Ella era médica, estaba abocada a la asistencia de zonas marginales y de sus compañeros de militancia. Fruto de la pareja, Silvia estaba embarazada de cuatro meses. En enero de 1977, debido al avance del terrorismo de Estado sobre los militantes políticos, decidieron emprender el exilio. No tuvieron tiempo. Silvia fue secuestrada. Dio a luz a un varón. Abel consiguió exiliarse en Suecia. Silvia permanece desaparecida. El bebé fue apropiado. Fue una infancia muy violenta lo que me fue llevando a tener las dudas, a ir creciendo y a ir viendo otras familias que criaban a los nenes de otra manera, no a los golpes como me habían criado a mí. Me venían recuerdos de la infancia, de cuando iba al colegio con mis otros supuestos hermanos, que los chicos me decían, vos no te parecés a ellos. Y después, bueno, va juntando toda esa información y los grados de violencia que había, llevan a que cada vez tenía más dudas. Febrero de 2010, un joven acude a abuelas con firmes sospechas de ser hijo de desaparecidos. Al encontrarme en abuela con Abel, después del abrazo, nos encerramos en la oficina que usaba él en ese momento. Y bueno, lo primero que le pido es una foto de mi mamá. Ella era luchadora en la zona norte donde militaba, era médica cirujana y tenía dispensarios en la villa de la calle Uruguay, en la Cava. Saber de donde yo venía, de Silvia, era sentirme muy orgulloso también, ¿no?, de haber nacido de esa mujer. Una historia con identidad. Un país que persiste en la búsqueda de la verdad. Todavía están secuestradas cientos de identidades. Si naciste entre 1975 y 1980 y no estás cómodo con quien te dicen que sos, acercate a las abuelas de Plaza de Mayo. Gracias por ver el video.